¡Tengo los pollos! ¿Dónde están las cebollas perladas? Voy por ellas. ¡Chef! ¿Chef? ¿Chef, está bien? ¿Qué vamos a hacer? Está inconsciente. ¿Chef Hirat? ¡No despierta! Muchas gracias, por favor, vuelva. ¡Señorita Sef, señorita Sef, pasó algo horrible! ¿Qué cosa? Un accidente, el chef Hirat. ¿Qué? No puede reaccionar, por favor, hagan algo. ¡Sef, llama a la ambulancia, rápido! Está bien, está bien. Espero que no sea nada malo. ¡Azuman, ¿a dónde vas, Azuman? ¡Firat me necesita allá abajo! ¡Azuman, por favor, tenemos que atender a los clientes primero! ¡No me importa! ¡Azuman, te ordeno que atiendes a los clientes primero! Tengo que ver a Firat. ¡Kandemir! Ah, nuestro chef enfermó. ¿Pueden retirarse? Lo siento, vuelvan más tarde. ¡Hola! Necesitamos una ambulancia ya. Claro, leo en la dirección. ¡Chef Hirat! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Firat! ¡Por favor, abre los ojos, Firat! ¡Firat, te lo ruego! ¡Firat! ¡Me oyes, Firat! ¡Chef Hirat! ¡Azuman, sí, respira! ¡Despierte! ¡Chef Hirat! ¡Firat! ¡Firat, te lo ruego! ¡Firat, te lo ruego, por favor! ¿Me escuchas, Firat? ¡Firat! ¡Firat, por favor, di algo! ¿Me oyes? ¡Firat! ¡Firat! Nos vemos, cuídese mucho. Gracias. ¡Qué bueno que le encontramos! ¿Qué pasa, señora Sultán? ¿Hará una gran limpieza? ¿Tiene un invitado importante? Tal vez viene para siempre. No tengo tiempo para ustedes. Que tengan un buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¡Vete al infierno, Durie! Estás preguntando como si no supieras. Y yo que todavía te respondo. ¿Qué más quieres? Ay, tranquila, mujer. No te enojes. No vimos al señor Hasim durante un buen tiempo. Solo por curiosidad. Estábamos preocupadas de que estuviera enojado o algo así. Dios mío, dame fuerzas para lidiar con estas personas. Te apuesto que hay algo entre ellos. Sí, ya saldrán años. Anda. Anda, anda. Que una piedra del tamaño de Hasim les caiga. Están poniendo a prueba mi paciencia. ¿Qué tal, señorita Fesa? ¿Qué la trae por esta humilde casa? ¿Fui a su negocio? Me dijeron que venía para acá. ¿Me puede dar un momento? Hay un asunto muy serio del que debo hablar con usted. Por favor, dime algo, Firat. ¿Estás bien? ¿Firat, me escuchas? ¿Se siente bien, chef? Firat, ve algo, Firat. ¿Dónde me encuentro? En el restaurante. Estoy contigo. Aquí están los demás. ¿Te sientes mejor? ¡Firat! Él está bien. Ya llamé a la ambulancia. Ya vienen. Firat, por favor, habla. Chef Firat, ¿puede ponerse de pie? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, eso es. Dime algo, por favor. ¿Qué es este lugar? Se ha ido. ¿Quién es usted? Necesito tomar aire. Chef. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado, chef. ¿Qué pasa? Hice algo estúpido. Te llamé para que veas que estoy bien. ¿Dónde estás? ¿Estás en nuestro lugar? ¿Cómo es que es nuestro lugar? Necesito a Boca Almarme y vine aquí. ¿Por qué siempre te encargas de todo? ¿Me colgó este tonto? ¿Me colgó este tonto? Respira. Tranquila. Calma. Calma. Respira. Respira. Tranquila. Y esa que vino es la segunda vez que la veo en el barrio. Supongo que está coqueteando con el inútil. ¿Con quién, Fijen? Ah, ya sabes. El de las camisas de diseño tropical. El mejor amigo de Firat. ¿Ergin? Ah. Vayamos a ver a Jairi Ye. Nos contará todo. Esto se revelará pronto como sea. No. No debemos arriesgarnos, hermana. Separémonos ahora. Quédate aquí y yo iré con Jairi Ye. Ah, ya te veo. En cuanto termine, nos vemos en casa de Jairi Ye. Ya me voy. Nos vemos. Adiós. Adiós. 38, señora, pero se lo dejo en 35. Está bien. Aquí tienes. Gracias. Lindo día. Lindo día. Regrese pronto. Me pregunto si habré hecho mal. Marco leído, pero todavía no responde. No entiendo mucho de esas cosas, amigo. Pero me pregunto si no estás actuando como un idiota. Mirza, ¿crees que así fue? Ella nunca entendió mi situación, aunque se lo expliqué. O ella también entendió la situación y lo hizo como estrategia. ¿Tú qué crees? Me estoy volviendo loco. Mi cabeza explota. Estoy muy estresado, Mirza. Tú vigila el negocio. Yo saldré a tomar aire. ¿Voy contigo? No, no. Quédate aquí. Quiero estar solo para ordenar mi mente. ¿Qué crees que estás haciendo? Hoy no, estoy cansado. ¿Esta es una táctica? ¿Ese beso fue una táctica? No, Zivnem, no. De ninguna manera, por favor. No digas eso. ¿Qué táctica? Me estoy abriendo al amor por primera vez en mi vida. Me repito. Que está bien enamorarse de este hombre si es lo que va a pasar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Trucos sucios. Usas trucos de tercera clase. Espera, espera un momento. Acabas de decir... ¿enamorarse de este hombre si es lo que va a pasar? ¿Dijiste eso? Si vas a actuar como loco, entonces no. No dije nada de eso. No dije nada por el estilo. No, 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 no. Soy una persona muy equilibrada normalmente. Tú, yo, me conoces. Hice eso con la confusión del amor, pero nunca lo volveré a hacer. Juro que no lo volveré a hacer. Realmente no lo haré. Así que, olvídate de ese mensaje. De todas formas, soy un tonto. Mi amor, mi belleza. Ven, mira quién vino a visitarnos. Veo quién está aquí. Se puede escuchar tu risa desde adentro. Hola, querida Naz. ¿A qué debemos el placer de verte? El placer será cuando te muestre lo siguiente. No quiero ver nada, gracias. Me retiro, disculpen. Es sobre el chef Firat. ¿Y ahora qué nos traes? ¿Una nueva campaña de vamos a tirar a la basura Firat? Naz, escucha a Tailand. Él tiene pruebas muy fuertes esta vez. Te digo que es él quien ha estado jugando desde el principio, pero tú no me crees y tienes razón. Pero ahora creerás en lo que leas y no en mis palabras, Naz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si fuéramos, ¿cómo se lo digo a Firat? No, de ninguna manera. No, no, no puedo. Te juro que mamá tiene razón. Si Firat se entera de que hacemos algo así, se vuelve loco. Ay, no. Si ustedes sienten solo ese miedo, entonces tendré que combinar dos de mis métodos hipnosis y psicoanálisis. Y convenceré a Firat que tan difícil puede ser. Niña, estás diciendo tonterías otra vez. Ya cállate, por favor. No más. No más. ¿Me oyes? Volta. Volta. Mi hermano tiene un acuerdo. No sé lo que es, pero se trata de Firat. Está planeando algo de nuevo. Ten cuidado. Ni tus llamadas ni tus mensajes terminan, hijita. ¿Quién te llama a estas horas? Ay, es Elif. Estoy harta de ella. Sigue pidiéndome los apuntes de derecho fiscal, esa tonta. ¿Por qué no los hace ella misma? No soy su esclava. Trabajo día y noche y estudio. ¡Basta ya! ¿Estás bien, cariño? Cálmate un poco. ¿Por qué te enojas tanto? No se los des y se acabó. Pero no soporto las injusticias, mamá. Hermana. Anoche vi una película de detectives. Mira. Desde el principio hasta el final de la película, el hombre decía, no soy un asesino, no soy un asesino, no soy un asesino en absoluto. ¿Sabes lo que pasó? Él era el asesino. Qué bien, vivo entre locos, no puede ser. ¿De qué están hablando? Bienvenido, hijo, ven. Firat, ven, ven. Toma asiento, hicimos té. Siéntate. Firat, ha sucedido un desarrollo muy interesante. Bueno, la cosa es así. A mi hermana Sultán y a nuestro restaurante nos ofrecieron un programa de televisión. Programa de televisión. El título es Receta de Amor. Qué gusto. Me gustó el título. Es atractivo. ¿Y? ¿Cuál es el contenido? Dinos. Te lo diré. Es un programa en el que se explican recetas hechas con la inspiración del amor de cocinas de muchos rincones de nuestro país. Entonces, se comparten historias de amor. Y le reservaron un episodio a mi hermana. Entonces, dinos, Firat, ¿qué te parece el formato del programa? Muy buen formato. ¿De quién es el programa? Esa parte es un poco dudosa, Firat. Es complicado. Es un tema susceptible. Si quieres saber, el programa es de... ¡Qué cabello grasoso! Me parece bien. Sí. Deberías hacerlo. ¿Qué? ¿Tienes? ¿Eso es un golpe, hijo? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Tienes tiembre? No, no, estoy bien, tía. Solo estoy cansado. Me voy a acostar. Que descansen. Anda, descansa. ¿Ven? ¿Qué les dije? Se llama talento de hipnosis y psicoanálisis. No, no. Hay algo raro en ese muchacho. Ojalá no sea... ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué esto no me sabe a nada? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? ¡Contesta el teléfono! Una verdadera tragedia griega. Ni siquiera nosotras podemos salvarte esta vez, querido Firat. ¡No contesta! Le enviaré un mensaje. Espero que lo vea. Espero que no vea la luz blanca al final del túnel antes del mensaje. ¿Teléfono? ¿Dónde puse el teléfono? ¿Pero qué me está pasando hoy? ¿Qué has hecho, hermano? ¿Cómo pudiste hacer algo así? Contesta el teléfono. Mamá se enteró de todo. Va a verte. Se volvió loca. Querida tía sultán. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¡Contesta! ¡Papá! ¡Sí! ¡Dímelo! ¡Respóndeme antes de que te arranquen los ojos! ¿Por qué? Dime, ¿quién te lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Yo misma. Ya no nos envenenarás con tus mentiras. Firat, mírame a los ojos. ¡Respóndeme! ¿Cómo pudiste traicionarme de esa manera? ¿Cómo fuiste capaz de ir a pedirle dinero? ¡Dinero! ¡Contéstame! Espere un momento, señora Sultan. Déjeme decirle algo antes de que diga otra mentira. ¿Ese hombre llamado Cerdal, me refiero a su ex, durante meses nos persiguió para conseguir nuestro restaurante? Cada vez que decíamos que no ofrecía más dinero, cuando se dio cuenta que no lo conseguiría, tomó a su querido sobrino como espía para poder llegar desde adentro. ¿Qué? Yo no sabía nada de eso. ¡Ah, no me digas! No soy una espía. Todo lo que hice, lo hice por ese restaurante, para ayudar a la gente que trabaja ahí. Pues claro. Y todas las mentiras que dijiste también fueron para ayudar a esa gente, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!